La orden del Ministerio de Seguridad Pública es clara. Contar con la mayoría de personal posible para garantizar un fin de año tranquilo. Por ejemplo, en la región 7 que compone Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa, se está elaborando en todos los puntos posibles, con controles de carretera, vigilancia a pie, en patrullas, motocicleta y el uso de los policletos. Estos trabajos ya depararon resultados importantes con detenciones de personas que estarían vinculadas a hechos delictivos. Hemos atendido situaciones muy graves como el tema del atropello que se dio en la zona de Palmares. Sin embargo, tenemos todo el equipo, ya para estos momentos la institución tiene el 100% de su personal trabajando, se suspenden vacaciones, se suspenden todas las otras actividades y estamos 100% abocados a trabajar en la prevención en la calle. Sí es importante recordar a las personas, nosotros también estamos trabajando con tránsito, el tema del consumo y el abuso de licor y principalmente el consumo de licor asociado a la conducción de vehículos. Estos dos eventos que te comentaba, los conductores tenían algún grado de alcohol en su sangre, lo que hace muy lamentable. Estamos en una época donde se espera que las familias disfruten, que sea un tiempo para descansar, para pasar en familia y se convierten en estas fatalidades. Las autoridades también recomiendan estar muy atentos a estafas y timos.